contra de la reforma judicial que se pretende aprobar. Como bien saben, son 15 senadores priistas los que ya están listos y reafirmando el compromiso con México y reafirmando el compromiso con los mexicanos y con la sociedad mexicana. Bueno, quiero irles mencionando el por qué los priistas, los senadores priistas están en contra de esta reforma judicial. Creemos que sí es necesario hacer un análisis y hacer una reforma en el poder judicial, pero no lo que está proponiendo el oficialismo. Lo que se pretende con esta reforma judicial es tener jueces a modo. ¿A qué se refiere esto con jueces a modo? La narrativa que está utilizando Morena es decir, ¿sabes qué? Que el pueblo elija, que los ciudadanos elijan, que el pueblo vote. Sí, van a poder votar, pero van a poder votar.